Te damos la bienvenida al curso Teorías Curriculares y Contexto, con el cual buscamos potenciar y cualificar tu proceso de formación personal y profesional como artista y pedagogo. Durante su desarrollo estudiaremos la tradición pedagógica anglosajona con su paradigma curricular, lo cual es de gran relevancia para tu proceso de formación en artes, ya que te permitirá reconocer las series conceptuales que le dan consistencia al currículo para problematizar y comprender el ordenamiento, funcionamiento y transformación. Que ha tenido en su historicidad, con las implicaciones que esto conlleva en el sistema educativo, la sociedad y la cultura, además de reconocer cómo se ha desplegado el currículo en el contexto nacional e internacional, para definir el papel que debes ejercer como futuro docente de artes en espacios de educación formal, no formal e informal, con el fin de reconocer la existencia de diferentes despliegues de lo curricular para usarlos como herramientas teóricas en el quehacer pedagógico. Por lo tanto, es necesario que como educador en el campo del arte, gestiones lo curricular a partir de la configuración de planes, programas o proyectos, a la luz de lineamientos, referentes y componentes, con relación a las prácticas propias de la educación artística. Estos componentes del programa se desarrollarán a nivel metodológico, por medio de métodos de enseñanza y aprendizaje visuales, verbales, prácticos, expositivos, de elaboración conjunta, de trabajo independiente, explicativos, indagativos e investigativos, y a través de la realización de actividades como cineforos, conversatorios, asesorías individuales y grupales, estudios de caso y trabajo independiente. Todo esto mediado por los recursos digitales y las posibilidades que ofrece el escenario virtual. Nos alegra poder acompañarte en tu desarrollo formativo, educativo e investigativo. Y esperamos satisfacer las expectativas conceptuales, teóricas, de gestión y metodológicas que tienes con respecto a este curso.